Música Cuando eso sí abre es una de vaquera, ¿no? ¡Build that wall! 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 Música 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 Pues el mayordomo decía, ¿y usted por qué no le echa eso? Lo fumiga y mata todas esas cosas. No, pues como me entretengo aquí y todos esos venenos, eso es malo para uno y para la tierra. Música 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 Música